¿Recuerdas quién soy? ¿Lo recuerdas? Sé que solo nos hemos visto dos veces en nuestra vida, pero ¿y qué? Estoy seguro de que solo tú podrías comprender lo ocurrido. Al fin y al cabo, si no llegas es por ti, yo seguiría filmando a mi tía, o como mucho a mi prima Marta. A la tía la sacaba haciendo de todo, cantando, bailando, tocando el piano, cosiendo, menos en el cuarto de baño y todo lo demás. Oye, pero no, lo que quiero decir es que, ¿qué haces? Si son historias, si hay argumentos, si son documentos. Una idea, te creas tú que las enseña. ¿Ah, no? Ah, para nada. El único que las consiguió ver en cierta ocasión, y no estoy yo muy segura, fue mi marido. ¿Carlos? Sí. Y debió ser todo tan raro que no se han vuelto a hablar. No te digo más. ¿Pero qué dijo Carlos? Ni calla. Es tan fuerte que voy a estar a ver. Pero lo que sí sé es que más de una vez, cuando me he pasado por delante de la puerta de Pedro, cuando está al dentro viendo sus propias películas, le he oído llorar desesperado. ¿Y? ¿Cómo que? De llorar no son. Si llora así es porque no le gustan, le espantan, le horrorizan. Sus propias películas. No es tremendo, José. Para él esto es como una entrega. Ya. Ahí, frena, frena, José, que saque a la derecha. Para. Yo quería mucho a Marta. Como sabes, ella me enseñó los trucos indispensables para mantenerme en mis trece. Y no tener que seguir el ritmo estúpido de los demás. Bueno, tú sabes. Aunque últimamente había madurado mucho. Bueno, Marta. Y empecé a desarrollar maternalismos. Y a creerse que me seguía la pista como cuando ya era pequeña. Y vivíamos juntos. Así es. Bueno, que para mi primo el cine es... ¡Alucine! Es que está un poquillo como si te acabas de hacer. ¿La peliculita? No, hombre, el Pedro. Claro. Si ni come, ni folla, ni duerme, ni nada, pues... Hombre, te dije que apenas comía, ni bebía, ni folla. Oye, a todo esto, ¿qué años tiene tu primo? Pues, depende. ¿Cómo que depende? Es un tío que lleva viviendo veintisiete años y tiene doce. Conozco a muchos. No creo. Ay, mírele, 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 para, 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 mírele, mírele, para. Tócale, tócale el claxon. ¿Dónde está? Le voy a llevar la película, espera mi momento. ¡Pedro! ¡Pedro, que soy yo! ¡Marta! Cuando vinisteis a verla a casa, para una película, ¿qué ibas a hacer? Ya llevaba una temporada ocupada en buscarme ayuda. No eras el primero. ¡Qué película! ¡Pero eres boba! ¡Mira lo que me has hecho! ¡Tonta! ¡Boba! ¡Fuera! ¡Vete de aquí, tonta! ¡Pedro! ¡Mierda! 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 Pero no se asa. ¿Asarse? ¿Te acuerdas de Navidad? Treinta y nueve. ¿Cuál es? Treinta y nueve. De aquellos hongos, bueno, aquellos trucitos, que acabó comiéndose aquel conejo que tenía Paco, que siempre andaba suelto. ¿Qué Paco? Luis tenía un conejo. Ah, sí, en casa de Luis. Sí. ¿Qué? ¿Y te acuerdas de lo que pasó luego? Sí, que nadie sabía quién era el conejo y quién eras tú. ¡Exacto! Pero el caso es que los hongos se los había comido el conejo y no nosotros. Pero si eres el más oportuno. Generalmente, la gente que acompañaba a Marta no merecía el que yo saliese de mi estado para nada. Prefería... Prefería...